Hola a todos y bienvenidos al Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y el día de hoy hablaremos sobre un tema que ustedes votaron en mis redes sociales, arroba soy Andrea Palacio, que querían que platicáramos aquí en el Club de Impacto. Se trata del tema de la autoestima sexual y para ello me acompaña una verdadera especialista en el tema. Ella es sexóloga sustantiva, tiene 10 años de experiencia en el campo de sexualidad y prevención del VIH. Cuenta con un máster en educación sexual y sexología. Es creadora de diversos talleres, conferencias, cursos y charlas relacionadas con el tema de la sexualidad, educación sexual y desarrollo de habilidades sexuales desde la comprensión de la propia erótica. Con constantes apariciones en televisión, radio e incluso medios impresos. Activista desde 2008 de los derechos sexuales, educación sexual y contra el VIH, Eugenia Flo, bienvenida. Hola, ¿qué tal mi hermosa Andy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Ay, pues feliz de tener esta plática contigo porque creo que es algo que los escuchas de aquí pues tienen muchas ganas de aprender y en este espacio hemos platicado varias veces acerca, y no solo en este espacio, yo creo que últimamente en muchas plataformas se ha puesto de modo el tema del tema del autoestima, del amor propio, pero no he escuchado tanto la parte de la autoestima sexual que también tiene que ver con pues cómo nos percibimos a nosotros mismos y es que la sexualidad es una parte muy importante de nuestra esencia humana. Entonces, Eugenia, ¿por qué no comenzamos? Pues ahora sí que definiendo qué es el autoestima sexual y cómo nos afecta en nuestra vida? Fíjate que efectivamente es un tema muy interesante porque esa pequeña frase, autoestima sexual, quizá la gente no le da la importancia que debería darle. ¿Por qué, Andy? Porque está totalmente relacionada con el autoconcepto. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi relación con mi cuerpo? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuál ha sido mi historia como el sujeto sexuado que soy? ¿Qué acontecimientos del pasado han generado? ¿Han generado una influencia negativa para que yo hoy sea como soy? Me guste lo que me gusta, me asuste lo que me asusta y todo un largo etcétera que de pronto no nos ponemos a profundizar. Creemos que ir a la cama es algo tan simple como tengo ganas, me calenté, lo hicimos y bye. Y no es verdad. No es verdad porque hay muchas cosas que intervienen en esto y una persona que tiene una baja autoestima va a tener automáticamente una baja autoestima sexual. Es como si pudiesen ligados de la mano, ¿no? Y tú puedes, por ejemplo, ver una chica que tiene un super cuerpazo y no porque tenga un super cuerpazo va a ser una chica que tenga una alta estima y una alta estima sexual. A veces hasta al revés, ¿no? A veces es hasta al revés. Y tú puedes, por ejemplo, platicar con ellas y decir, ¿en dónde radica que no te sientas segura de ti misma, seguro de ti mismo? Porque también les sucede a los hombres. A hombres y a mujeres nos golpea de manera distinta. Partiendo desde qué, Andy? Partiendo desde que por lo general la mujer quiere ser deseada por el hombre o por su pareja. Vamos a hablar de, en general, de la pareja, porque no vamos a dirigirnos únicamente a parejas heterosexuales. Pero la mujer desea ser deseada. El hombre, por lo general, quiere tener y sobre él recae socialmente una gran responsabilidad de estas creencias de que el hombre tiene que tener la iniciativa, tiene que saber mucho, tiene que dominar perfectamente bien la cama, tiene que tener un pene con determinadas características de largo, ancho, determinado rendimiento en tiempo de erecciones, dureza. O sea, se carga un gran peso enorme y sin sentido tanto a hombres como mujeres. Tenemos que ser perfectas, tenemos que ser hermosas, tener el gusto de determinada forma, tal talla, nuestra piel, tener que lucir así. Y nos damos cuenta de que en realidad si nos vamos a lo que vive la gran mayoría de la gente, eso no es así. Es más parte de una fantasía. El otro día observaba el Instagram de una modelo y me encantó porque mostró fotografías en donde se le veían las lonjas, mostró fotografías de sus piernas con celulitis. Evidentemente, Photoshop, ya te la sabes, este, laca que les ponen en el cuerpo, etcétera, que las hacen lucir en la fotografía muy distinta a como son en realidad. Y entonces las mujeres e incluso los hombres que ven esas fotografías generan en su mente una imagen que no concuerda con el mundo real. Y todas estas cosas golpean nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, además de toda nuestra historia, la forma en la que nos nos educaron, si fuimos o no hijos amados, besados, abrazados, porque esto viene desde la infancia, ¿no? Entonces es muy importante este tema. Y ni se diga ahora que dices esta parte de, pues de, de los, de las modelos y los modelos, pues de toda la parte de la pornografía, ¿no? Que también genera expectativas totalmente falsas que, que afectan directamente cómo nos auto percibimos. Y ¿por qué no nos explicas un poco más de dónde nace nuestra autoestima sexual? Para aquellos que nos están escuchando, a lo mejor que digan, bueno, yo tengo mucha experiencia, tengo poca experiencia, no tengo nada de experiencia, mis experiencias han sido buenas, malas, ¿de qué depende? Primeramente, yo le daría una gran importancia, Andy, a la educación que nos han dado. Tanto la educación sexual deficiente, como a la mala educación sexual, porque ambas existen, ¿sí? Esto viene desde, desde ahí, desde lo que yo aprendí, desde que yo estaba chiquito, desde que veía yo en casa, desde que aprendí de mis papás, incluso que aprendí de mis papás sin que ellos me lo enseñaran. Acordémonos que los niños observan mucho, ¿sí? Y nosotros educamos aunque no hablemos. Entonces, esa es la importancia también de, de los papás, ¿no? ¿Qué, qué estoy yo? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi relación con mi pareja? La relación con mi propio cuerpo. Hay muchas mamás que trauman a las hijas, ¿no? Hay muchas mamás y me he tocado muchos casos, este, en donde la mamá constantemente le está diciendo a la hija, no engordes, nadie te va a querer si no estás gorda, si, si estás gorda, perdón, nadie te va a querer, si no tienes un buen gusto, si no tienes un buen trasero. Imagínate qué daño tan grande le está haciendo una mamá que, a lo mejor esa mamá cree que va a motivar a su hija para que se cuide, para que se vea hermosa. No, realmente no lo está haciendo. Ella le está enviando otra información, ella está golpeando su autoestima, su autoconcepto. Son muchas cosas. Es, las demostraciones de afecto que tuvieron mis padres hacia mí, lo que me dijeron. Es muy importante reafirmar a los niños. Eres inteligente, eres, eres hermoso o eres hermosa. Es, es importante también y, y les recomiendo muchísimo a los papás. Vamos a suponer que tu hijo o tu hija, pues, híjole, no da el ancho en matemáticas, no da el ancho en, en idiomas, no da el ancho en qué, en algo no da el ancho, pero sucede que es muy bueno para bailar, para la patineta, para los patines, para el fútbol. De pronto, el querer que todos nuestros hijos saquen diez, en todas las materias, puede producirles un daño, golpear su autoestima, y es muy importante que como papás realcemos aquello para lo que nuestros hijos son buenos, ¿ok? Ok, pues sí, ok, muy bien, no pasaste matemáticas, vamos a ver de qué manera, tomamos clases de regularización, pero ¿viste cómo te felicitó el entrenador en el partido de fútbol? Me sentí súper orgulloso de ese gol que metiste, o ¿sabes qué, hija? Qué maravillosa tu pintura, qué manera tan bonita de bailar. Es decir, tenemos que engrandecer a nuestros hijos y aprender a conocerlos para que basen su autoestima y su autoestima sexual en sus talentos. Todos tenemos diversos talentos, no tenemos que ser buenos en todo, ¿sí? Yo recuerdo que álgebra, trigonometría y el valor yo lo vié porque matemáticas y trigonometría y cálculo y no sé qué, no fue lo mío. Lo mío fue otra cosa, ¿no? Siempre fue otra cosa. Las artes fue algo más que encajaba conmigo. Entonces, ¿qué pasa si nuestros papás, Andy, no nos dieron eso? Punto número uno, tenemos que comprender que nuestros padres nos dan lo mejor que pueden desde lo que ellos creen que es lo mejor para nosotros. Es decir, podemos dañar a nuestros hijos, pero siempre lo haremos con la mejor intención, ¿sí me explico? Entonces, si tú, ok, tuviste un pasado escabroso, te abandonó tu papá, te abandonó tu mamá, no te dijeron que te amaban, este, te exigieron mucho, fueron muy crueles contigo, tu pasado fue muy cerebroso, lo que quieras decir, hubo un abuso en la infancia, lo que sea. En este momento que estás escuchando este podcast, que estás viendo este video, en este momento, yo sé que eres una persona que ya tiene una determinada edad para tomar el toro por los cuernos de su propia vida, dejar de culpar al pasado y a tu familia y hasta el gobierno y a quien tú quieras culpar de lo inseguro o insegura que te sientes, tomar el toro por los cuernos y decir, yo merezco. Por ejemplo, cuando hablamos de yo merezco, te voy a hablar de algo que tampoco nos hablan, Andy. Todos tenemos derechos sexuales universales. Así como tenemos derechos humanos, tenemos derechos sexuales dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. Uno de esos derechos es el derecho a obtener información con fundamento científico, que es fundamental la educación, la información, no radiopasillo, no radiopomadre, no incluso lo que dijo mi mamá o mi papá, que yo puedo querernos mucho, pero eso no significa que estén en lo cierto o que la información que me estén dando sea la ideal para mí. A lo mejor lo fue para ellos, en su contexto, en su historia, pero a lo mejor no lo es para mí. Que muchas veces es así, ¿no? Aprendemos de lo que nos van contando nuestras amigas, nuestros amigos, de lo que vamos escuchando y hay muchos de estos consejos, experiencias, que a lo mejor pues no representan la realidad, no representan la normalidad, pero es a partir de ahora sí que de estos chismes, de este cuchicheo, que muchas veces nos educamos, ¿no? Sobre todo no representa mi realidad, porque recordemos que cada persona es completamente distinta. No existen dos sujetos sexuados idénticos en el mundo, ni aún en gemelos idénticos que fueron a la misma escuela y fueron educados por los mismos padres. Siempre la experiencia del proceso de sexuación es totalmente distinta. Entonces, nos agarramos de la educación, nos agarramos del conocimiento y hacemos uso automáticamente de otro de nuestros derechos sexuales universales, que es el derecho al placer. Pero yo no puedo vivir el placer o se me puede conflictuar algunas áreas relacionadas con el placer si yo ignoro qué es lo que tengo que saber. La educación sexual que nos han dado, Andy, va encaminada por lo general a la cuestión sanitaria, es decir, infecciones de transmisión genital y prevención del embarazo adolescente, ¿ok? Fíjate muy bien. Solamente nos hablan de infecciones y solamente nos hablan de embarazo adolescente, de deserción escolar, pero sobre todo del tema de las infecciones de transmisión genital. Es decir, nuestra primera relación con la sexualidad, nuestro primer contacto con la sexualidad es de un monstruo que o embaraza o me infecta o me jode la vida. Entonces, desde ahí, yo ya voy a tener una mala relación con la sexualidad. Si a esto le vamos sumando todo lo que ya hemos venido hablando, ¿cuántas personas, Andy, no están inconformes con su propio cuerpo? ¿Cuántas personas no están a gusto con su pene, con sus genitales, con sus senos, con su trasero, con la forma, con el color, con el peso, con todo? ¿Cómo podríamos ir a la intimidad, a compartir esos placeres, esos deseos, con otra persona que aparte trae sus propias broncas también? Claro. ¿Sí? ¿Cómo voy con este costal sobre mis hombros de inseguridades, de desconocimiento, de la sexualidad humana, de una mala relación con la sexualidad, de una mala relación con mi propio cuerpo y pretender tener una vida sexual plena y satisfactoria? Fíjate lo incoherentes que estamos viviendo, ¿no? Claro. Oye, Eugenia, y ahora que mencionas todo esto, hay tantas aristas que me parece que complementan la autoestima sexual. Está, ahora que mencionas uno, la parte de la autoimagen, otra está, pues, la educación. Y luego ya viene la parte incluso de compartir, ¿no? Siento que soy una buena pareja, siento que complazco a mi pareja. Y bueno, ya, ya incluso en otro nivel considero, pues, soy capaz de pedir lo que quiero o incluso sé lo que me gusta. ¡Ay! Tocaste un montón de cosas interesantes, pero un montón, un montón. A ver, y muy interesantes además, complacer a la pareja. Yo creo que uno de los grandes errores que nos han educado o no, o nos han hecho creer que así debe de ser, es hacerme responsable yo del placer de mi pareja. Y eso es un grave error. Ni nuestra pareja tiene que preocuparse por si sentimos o no placer o si nos gusta o no, ni nosotros sobre lo que sienta nuestra pareja. Y aquí tengo que aclarar algo importante. No se trata de ser egoístas, sino de manejar un sano egoísmo. ¿A qué voy? Si yo soy una muy buena amante, ¿sí? Pero mi pareja tiene muchos bloqueos, prejuicios, cero o muy baja autoestima y autoestima sexual, este, prejuicios, desinformación y un largo etcétera. Haga lo que haga, mi pareja no va, no va a tener el placer que yo espero que tenga. Pero no, no es algo mío. Es algo que tiene que ver total y absolutamente con mi pareja. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del sano egoísmo es, yo voy a trabajar en mí. Hablaste de algo muy interesante. ¿Sé lo que me gusta? ¿Sé comunicar mis deseos y mis necesidades? Ahí comienza ese trabajo. Primero yo voy a trabajar conmigo mismo, conmigo misma. Siempre les, les, les aconsejo a las personas que, porque me dicen, ay, Eugenia, es que yo quisiera una cita contigo, pero ¿qué crees? No tengo pareja. Y le digo, perfecto. Es el momento ideal para iniciar un trabajo sexológico. ¿Por qué? Porque cuando llegan ya con una pareja, lo ideal es trabajar con los dos. Porque si trabajo con uno de los dos, la pareja se va desfasando y uno se va quedando atrás y uno va evolucionando y el otro se va quedando atrás. Puede marcar eso en muchas parejas una gran diferencia y llegar a tomar. Entonces, lo ideal es, estando soltero, estando soltera, comenzar ese trabajo sexológico individual o, si ya tengo pareja, lo ideal es que vengan los dos para que la pareja crezca, ¿no? ¿Y cómo se ve eso, Eugenia? ¿Cómo podría alguien empezar a trabajar en su propia sexualidad, en su propia autoestima sexual? Ahora, a lo mejor desde un punto de, por lo que comentas ahorita, de que están solteros, ¿no? ¿Cómo podrían con información, con educación? Eso sería lo principal. Porque la educación, la información, te tumba los prejuicios. Voy a poner un clarísimo ejemplo. En una ocasión, vi un taller, cuando todavía eran presenciales los talleres, ¿verdad? Y entonces, recuerdo una de las chicas que me dijo, oye, Eugenia, pero tú hablas de que te gusta andar desnuda por la habitación, de que incluso te gusta dormir desnuda, no te importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche, prender la luz, apagar la luz, no te importa. ¿No te da vergüenza desnudar tu cuerpo delante de tu pareja? Yo sé perfectamente que esta chica lo preguntaba porque ella era una chica muy delgada, con muy bonito cuerpo y con una muy baja o nula autoestima. Entonces, yo sé que la intención de su pregunta era, ¿cómo te atreves a desnudarte estando gorda? ¿Sí me explico? Yo entendí su pregunta. Entonces, yo me volteo hacia ella y le digo, dudo mucho que un hombre que me invite a salir, una persona que me invite a salir, me conozca, me trate, tengamos tiempo de conocernos y finalmente desemboque eso en un encuentro en la intimidad. Dudo mucho que espere encontrar el cuerpo de Jennifer López debajo de esta ropa o que crees que va a encontrar. Entonces, la muchacha se empieza a reír y me dijo, es cierto, me dijo, pero ¿cómo nos meten ideas en la cabeza? De que el cuerpo tiene que ser perfecto, según los cánones de belleza actuales, para poder ser, fíjate qué importante, objeto de deseo del otro. O sea, ¿cómo hay personas que automáticamente se descalifican cuando el deseo y la atracción va mucho más allá de lo físico? No significa que lo físico no importe, pero significa que no se reduce a las medidas, al peso, a la textura de la piel, sino que va implícito también tu carácter, tu sonrisa, tu mirada. La seguridad que tú demuestres en la intimidad le va a enviar a tu pareja el mensaje de que te sientes a gusto y eso puede resultar atractivo para muchísimas personas. O sea, en lo personal te digo, toda mi vida he tenido sobrepeso y toda mi vida he tenido pretendientes, he tenido varias parejas a lo largo de mi vida, he podido compartir momentos maravillosos, me han dicho cosas maravillosas y no he necesitado tener un cuerpo de supermodelo para poder vivir el placer sexual y erótico, porque todo esto radica en otra cosa. De nada te sirve tener un cuerpo de modelo si tu mente no está educada, informada, si no hay amor en ti, si no hay una buena relación con tu cuerpo, si no has aprendido a practicar el autoerotismo, este tocarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en una bonita relación con nuestro cuerpo, echar a volar la imaginación, olvidarnos de prejuicios. ¿Por dónde comenzar? Ámate, pero ámate de verdad. ¿Qué te va a ayudar a amarte? La información. La educación tumba prejuicios. Con la educación aprendes también a desarrollar, y es parte de lo que voy a hablar en el próximo taller de seducción que voy a dar, este arte de la seducción que podemos desarrollar cada uno de nosotros, más allá de nuestra apariencia física. Dime una cosa, Andy. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, ¿te gustan los niños o las niñas? Primeramente. Los niños, los niños. ¿Te ha pasado alguna vez que ves a un chico que se sale de lo que nos marcan ahora como guapo, ¿no? Y que tú dices, ay, no sé qué tiene, no sé qué tiene, pero me encanta estar con él, quiero estar con él, me encanta su vibra, quieres salir con él, quieres tenerlo en tu vida, ya sea como amigo, o ya sea como novio, o como pareja, pero quieres tener a esa persona que alguien podría decir, ¿qué le ves a ese feo, Andy? ¿Qué le ves? Y tú dices, no sé, pero me encanta, ¿sabes? Ahí radica ese arte de la seducción, ese arte de poder ser todos, como seamos, como seamos todos, objeto de deseo del otro. No solamente en lo físico. Creo, Eugenia, que también otro factor que mencionamos al inicio que viene a dañar mucho nuestra autoestima sexual tiene que ver con los roles del hombre y de la mujer y cómo juega este papel de las expectativas dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Terrible. ¿Por qué? A ver, vamos a, vamos a llevarlo a la intimidad, esta cuestión de las expectativas, y vamos a poner como ejemplo, porque incluye a ambos sexos, vamos a poner el ejemplo de una pareja heterosexual. Normalmente, la mujer suele fantasear con que el encuentro se va a llevar a cabo de determinada forma y que entonces él va a hacer tal o cual cosa y que la penetración va a durar tanto tiempo y que el tamaño de su pene es de tal medida y va a imaginar un montón de cosas que no es que esté mal porque son parte de sus deseos, pero ¿hasta qué punto nos puede beneficiar ir con esa expectativa? Por otro lado, muy probablemente, muy probablemente, ese hombre vaya con la idea de decir es una mujer que se me va a arrojar a los brazos, vamos a hacer mil cosas, no le va a dar vergüenza hacerlo con la luz encendida, nos vamos a hacerlo en la ducha primero, luego nos vamos a meter al jacuzzi y luego vamos a hacer esto y aquello, imagina todo el kamasutra en su mente, ¿no? Y a la hora de la hora, pues entramos a la habitación y de pronto no sabemos cómo qué hacer y de pronto si él no toma la iniciativa porque no sabe cómo abordarme porque no nos conocemos en ese aspecto íntimo, pues entonces si yo no veo la señal en él, pues entonces yo tampoco la hago. Y entonces cada quien empieza a tomar decisiones equivocadas, basadas en su posición, en lo que yo pienso que el otro piensa, en lo que yo creo que el otro cree, en lo que yo creo que el otro espera de mí. ¿Y qué pasa? Que al final de cuentas, Andy, muchas veces el encuentro termina siendo todo menos lo que yo me imaginé y termino decepcionándome, pero no me doy cuenta que esa decepción la cree yo mismo, yo misma. ¿Por qué? Por todo esto que te menciono, por estas expectativas. La carga que tiene el hombre de decir, el encuentro tiene que ser maravilloso y depende de mí que sea maravilloso. No, depende de los dos que sea maravilloso. Y si tú vas con todas a esa relación y tu pareja va bloqueado, bloqueada, con prejuicios, con inseguridades, con baja autoestima, un mal autoconcepto, mala relación con su cuerpo, perdóname, pero vas a hacer lo que sea y esa persona no va a sentir placer. Entonces, todas estas expectativas, todos estos roles, no es que el hombre tiene que tomar la iniciativa, el hombre tiene que proponer, ¿no? La mujer tiene que ceder y tiene que acceder a todo lo que yo le pida y la sumisión, ¿no? Y brincan películas como 3, 6, 5, 50 sombras, etcétera, etcétera. Y nos vamos generando historias que, sin conocer a la persona, no sabemos si realmente ella es sumisa y él es dominador, o a lo mejor él va a preferir que tú lleves el mando, pero entonces si tú no sabes llevar el mando o no es lo tuyo, entonces van a empezar a chocar. Y entonces los encuentros suelen convertirse en desencuentros. Desconexiones. Desconexiones. Solamente por no tener información, por tener prejuicios, por suponer, por tener expectativas para todo. Hasta para la cena, hasta para dónde me va a llevar, hasta para qué tan caro va a ser el hotel que vamos a pagar. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, y otra característica que creo que alguien con buena autoestima sexual debería de tener es, pues, ser un buen negociador, ¿no? Entre mis límites y mis fantasías, saber pedir lo que quiero y decir no cuando no. Guau, te felicito por esa pregunta porque no la hacen con frecuencia y esto es algo sumamente importante. En una ocasión, una pareja estaba haciendo el trabajo sexológico conmigo y ella me dijo, oye, él era el que más fantasías y juegos eróticos quería realizar y ella era así como que, ay, estoy aprendiendo, tenme paciencia y así, ¿no? Entonces ella me pregunta, oye, Eugenia, ¿hasta dónde explorar, experimentar y decirle sí a mi pareja? Y le dije, la respuesta es muy sencilla, hasta dónde te sientas cómoda o cómodo. Cuando tú ya sientes que tu pareja te está pidiendo algo que te hace sentir incómoda, incómodo, que ya rebasa tus propios límites, que recordemos que cada uno de nosotros tiene sus propios límites, solo hay un detalle con el tema de los límites. Hay que averiguar bien si es mi límite o el límite que me ha impuesto la educación castrante que me han dado. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Que no es lo mismo, porque alguien puede decir, es que yo hasta aquí, pero detectas que hay un miedo, una inseguridad, porque las creencias de eso no está bien, por ahí no, eso no hacen las niñas bien, date a respetar, eso no es normal, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que una persona me hace este tipo de planteamientos en el trabajo sexológico, yo les cuestiono esto, analicemos si es tu límite o es un límite impuesto, por la educación, por tus padres, por la religión, por la sociedad. Todos estos limitantes, Andy, castran mucho la sexualidad de las personas. Yo podría decirte a ti y a tu auditorio, que la gran mayoría de los conflictos que tienen las personas con la sexualidad y sobre todo con el placer y con los deseos sexuales y eróticos, radican más en factores externos, impuestos, educación, costumbre, sociedad, religión, que por un conflicto real y genuino del sujeto. Entonces, aquí, aquí, ¿qué es lo que hay que tener bien consciente? A ver, pues es que la vida íntima no la posteo en Facebook, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, lo que sucede entre cuatro paredes es un pacto entre dos adultos que de manera consensuada han decidido a ambos que nadie tiene que presionar a nadie y el no se respeta siempre. Pero lo que tú y yo pactemos en la intimidad es nuestra vida sexual y erótica, que no tiene que saber nadie, ni tu madre, ni tu hermana, ni tu mejor amiga, nadie. Cuando exista un conflicto, tu sexólogo, tu terapeuta, tu psicólogo, sí se necesita. Pero no lo tenemos que decir a nadie. Nuestra intimidad es nuestra. Y de pronto, muchas personas, por ser educados con base en la culpa, hacen este tipo de cosas en la intimidad que les generan culpa. Y entonces andan por la calle mirando a la gente, pensando que la gente sabe lo que hizo la noche anterior. Y entérate, nadie lo sabe. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nuestra vida íntima la mantengamos así, en nuestra intimidad. Y que compartamos y que comprendamos también que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Esto lo puntualizo porque no se trata de echar rienda suelta a todos mis deseos sin importarme el otro. ¿Cuándo me debe de importar el otro? Me debe de importar siempre y siempre para no lastimar ni violentar sus derechos. Ejemplo, para que quede un poquito más claro. Pederastas, violadores, pedófilos, gente a la que le gusta mucho la agresión, clavar agujas, golpear, amarrar, todo tiene que ser consensuado. Ojo, este tema, por ejemplo, del BDSM no tiene nada de malo y no lo tenemos por qué satanizar tampoco. Son expresiones de la sexualidad. Y cuando hablamos de diversidad, no nada más hablamos de la diversidad sexual que todos conocemos y vemos en los medios de comunicación. La comunidad LGTBI, no. Hablamos también de que somos diversos en deseos, de que somos diversos en expresiones de la sexualidad. No debemos de satanizar nada de lo que no conozcamos, nada de lo que ignoremos, porque son expresiones. Lo único que tiene que pasar es que sea consensuado y que nos guste a los dos. Por eso cuando alguien me dice, si es que a mí me gusta el BDSM y no tengo pareja, busca en un medio adecuado, vete a clubs de BDSM, vete a portales de BDSM a buscar la pareja que necesites, porque de pronto somos tan incoherentes que nos vamos a misa de cinco para encontrar nuestra pareja ideal cuando nuestros deseos sexuales y eróticos van fuera de lo que la otra persona desea. Y los dos estamos bien. Ninguno de los dos está mal. Los dos estamos bien, pero tenemos que ser asertivos. Y de ahí la importancia de lo que mencionaste. Me conozco, sé hablar de mis deseos y de mis necesidades, soy honesta, honesto en la etapa del noviazgo y ahorita que lo menciono, pues de eso va a tratar mi primer libro. Y por favor, Eugenia, antes de concluir esta entrevista, ¿por qué no nos dices dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos tomar este curso de sensualidad que suena bastante interesante saber más de ti? Sí, es un taller maravilloso de seducción. Y bueno, ahí les va, para que anoten. En Facebook me encuentran como Eugenia Flo Oficial. En Instagram me encuentran como arroba sexóloga guión bajo Eugenia. Y les voy a dar mi correo electrónico por si quieren asistir a algún taller, si quieren alguna información sobre el trabajo sexológico privado. Es eugeniasexóloga arroba gmail.com. A ese correo solo tengo acceso yo. ¿Vale? Increíble. Muchas gracias. Pues, súper interesante, Eugenia. Me quedo sobre todo con la parte que mencionaste de que la educación es la que nos va a tumbar estos muros de la culpa, estos muros de los prejuicios, de los tabús. Y solo cuando esos muros estén abajo, vamos a poder, también de los estereotipos, vamos a poder vernos y amarnos y disfrutarnos y disfrutar al otro también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Al contrario, a ti, Andy, gracias por invitarme y espero que se haya sembrado una semillita de conocimiento y que le quede a la gente algo bonito, algo interesante, que se reconcilien con la sexualidad y con su propia sexualidad. Me encanta. Eugenia, y pues, finalmente, para terminar, este es el Club de Impacto. ¿Qué tendríamos que hacer para tener un impacto en el mundo? Recordar muy bien la frase con la que cierro siempre mis conferencias y mis talleres y que dice, y recuerda, que el mayor placer te lo da el saber. Ay, me encanta. Bravo, Eugenia. Gracias, hermosa. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias, Eugenia Flo en el Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y todos ustedes recuérdense el impacto que quieren ver en el mundo. Hasta la próxima.